Música Como es costumbre en nuestra universidad, la Internacional de la Mujer se hace algún acto como el que estamos realizando ahora, diría con mucho compromiso por parte de la universidad, recordando digamos todo lo que fue la historia, lo que sea la historia de la lucha feminista. Pero para la universidad yo diría que ha sido también un momento como nación de muchos logros hechos durante mucho tiempo. Esta ceremonia que hemos visto que está muy bonita, muy entretenida, hace honor digamos a lo que la universidad ha hecho estos años en la perspectiva de género que la universidad quiere darle y que la comunidad quiere darle a esta celebración y al funcionamiento de la universidad. Nuestro gobierno con un marcado carácter feminista espera poder avanzar en empleo denominado trabajo decente y que es un trabajo, un estándar definido por la OIT en el cual se realiza una labor en el cual se tiene acceso a la seguridad social, se tiene acceso a un salario justo, se tiene acceso a una relación laboral en la cual no haya discriminación ni violencia. Y yo diría que principalmente las personas más directamente afectadas han sido las mujeres históricamente y también actualmente. Por eso cuando decimos que queremos avanzar en trabajo decente estamos pensando en todas y todos los trabajadores, pero sin duda aquellas a quienes más va a beneficiar esta medida va a ser a las mujeres. Conmemoramos una tragedia, pero una tragedia que está plagada de voluntades y al mismo tiempo está plagada de esperanza. Entonces conmemoramos los tremendos costos que ha tenido el conseguir primero los derechos civiles y políticos. Todavía no conseguimos todos los derechos sociales y económicos, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos laborales, los derechos simbólicos a ser tratados con dignidad. Todo eso que ha implicado el esfuerzo, la valentía y no pocas veces el dolor de muchas mujeres, al mismo tiempo es lo que nos alienta a seguir adelante y por eso es importante conmemorarnos a nosotras en este día. La universidad ha tenido buenos avances, nosotros lo reconocemos. Esto es producto de las movilizaciones y agradecemos igual que esta universidad nos escuche. Reconocemos que la USACH ha avanzado, el tener una dirección de género es súper positivo, el tener un protocolo es muy bueno, pero hay que seguir luchando por ese que es nuestro sueño, de tener una vicerrectoría de género que trabaje de forma transversal la temática de género, el enfoque de género en todas las áreas que tiene la universidad en su quehacer universitario. Hoy valió la cueca sola en memoria a mi bolsa de grava amores. Y por todas las que han asesinado.